Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Lalo García. Después de estas vacaciones navideñas volvemos a estar aquí con todos ustedes para vivir un buen partido, un gran partido. A mi lado de momento no tengo a Estrellita, pero sí que tengo a Estre. Buenas tardes, Estre. ¿Qué tal las navidades? Bien. Me alegro. Bueno, ¿qué decir del Valladolid? Bueno, yo creo que esperamos un partido apasionante, con la mejoría del equipo en los dos últimos encuentros. Yo creo que hoy va a ser un partido muy disputado y yo creo que sí que podremos conocer la victoria por fin. Bueno, se ríe Estre, pero es que ya he sacado yo los datos. Vamos a recordar, el Burela se encuentra en la octava posición con 19 puntos, zona media de la tabla. Muy bien la chuleta ahí. ¿A que sí? Te muestran mis resúmenes. Y el Valladolid se encuentra en una decimocuarta posición, vamos a decir no merecida. Se merece algo más el Valladolid. Bueno, yo supongo que no estamos donde nos gustaría estar, verdaderamente el objetivo de la temporada era otro, pero bueno, tenemos que empezar a puntuar ya y no vale otra cosa. Pues recordamos, tiene 7 puntos, está a 2 de salir del descenso y ahí se ha posicionado la cupa del Rioja. Y bajas importantes. Sí, muy importante la baja de Lucía en el Burela con una lesión de ligamento que probablemente tenga que ser intervenida. Rotura de ligamentos. Y bueno, y Laura también lesionada, que aún no se sabe el alcance de la lesión total. Está haciéndose pruebas diagnósticas y a ver si dicen algo pronto para ver cuánto es el periodo de recuperación o demás. Ya salen los equipos. Pues ya salen las jugadoras. Acaba de anunciar este, el Valladolid con ese blanco, Leti encabezando a las suyas. Qué poquitas, qué poquitas. Cada vez menos. Se marchó Rita, nuestra Rita. Nuestra Rita, nuestra Andrea y la baja de Laura, claro. Pero vuelven ahí. Es una nota positiva dentro de lo malo. Bueno, en seguida, en cuanto salgan las jugadoras a la cancha, les podremos decir los cincos iniciales. Pero por el Valladolid seguro que va a estar María. Sí, yo estoy prácticamente convencida. Bueno, pues no sé, me voy a decir algo. Me hubiese gustado que la UBA hubiese jugado una hora antes de este partido, para así la gente se quedaba a ver este otro partido que también le hace falta al Valladolid. Pero bueno, no obstante, bueno, somos unos cuantos aquí intentando... Bueno, cada día un poquito más. Yo creo que también esto va mejorando y cada día va habiendo algo más. Bueno, pues los árbitros que ya están revisando las redes. Parece que están todas en órdenes. No ha habido ningún rato que tuviese hambre. Y están ya en la cancha Sandra, Leti, Nai y Ro. Y María. Y María. Haciendo el Tarzana en el larguero, pero bueno. Y por parte del Vurela siguen chocando palmas, dándose fuerzas unas a otras. Y esto va a comenzar. Esto va a... Esto va a comenzar. La estrellita no llega. Bueno. Y va a haber que mirarle mal. Le perdonaremos por el resultado obtenido en su correspondiente partido. Sale Peque, Aide, Yoshi de portera, Lidia... Tienen el nombre detrás, pero es que con esa serigrafía es imposible leerlo desde aquí. Y Claudia, la capitana. Bueno, pues ya lo ha anunciado este. La portera es Irene. No, la portera es Yoshi. La portera es Yoshi, la número 13. Sí. Lo anotamos por aquí. Ya se está procediendo al sorteo de campos, de saque. Y esto va a comenzar. El saque es para el Valladolid. Recordamos en el chat. No sé si ustedes tienen algún pequeño problema con el chat porque le salga publicidad. Si hay un botoncito abajo que pone actualizar, me parece que era. Se os abre una pantalla y ahí podéis escribir y lo veis todo más grande. Mira, estoy viendo muletas a Laura. Sí, está... Vamos, es que la están haciendo pruebas, tiene bastante dolor y no saben muy bien lo que puede ser. Pues todo listo. No sé a qué estamos esperando. Ya están discutiendo con los árbitros. No, se están pidiendo que se meta la camiseta por dentro del pantalón. Bueno, hay árbitros que tienen esas cosas. Me acaban de dejar... Muerto. Bueno. Bueno, tienes que empezar el partido con la camiseta por dentro. Ahora, es protocolo, ¿no? Bueno, pues ya está el Valladolid con el balón. Vamos a ver, parece que lo va a perder Rob. Presiona un poquito el Valladolid. La tiene que sortear ahí Yoshi. Balón para María. Va a buscar el pase en corto. La tiene el Naikor. Es el número 9. Qué ganas. Tenía de verla jugar ya. Parece que toca el Burela. Vamos a ver. Puede haber peligro. ¡Ojo! Llega a pincharla ahí. Puede haber peligro. Iba a mencionar a nuestro minuto fatídico de la mala suerte. No, él solo le menciona Estrellita. Entonces tú no digas nada. Lo olvidaremos, pues. El árbitro indica que es saque de banda. Así que tiene que retroceder la jugadora en corto. Intentaba ahí el shoot. Me va a ser muy difícil ver los números de las jugadoras, ¿eh? Pero muy difícil del Burela. Saque el propio campo del Burela. Tocan ya atrás. Sigue tocando dentro de su campo. Y intercepta ahora bien Sandra. Y va a sacar Claudia con el número 10. Cede el balón atrás para Haide. Que es un hombre bastante complicado de Llega. Arriba. No la ha visto. No ha visto a Robert. Estaba desmarcándose sola. Pues ahora Ro con el balón para Nai. Nai que mueve un poco el balón. Se la devuelve a Ro. Ro para Sandra. Sandra. Muy bien. Para Leti se ha ido por poquito. Ese paralelo. Y va a sacar Claudia. Era buen movimiento del Valladolid. Lidia para Claudia. Claudia para Haide. Haide o Haide. Es que... Sí, es que es tan complicado. Haide. Bueno, si alguien ha echado lo sabe. Ya saben ustedes que nos lo pueden decir alegremente. Ojo que puede haber peligro. Ha cortado bien Nai. La posibilidad de contraataque por parte de Claudia. Hacer saque de banda. La pasa ya a su compañera. Vuelve a la pared. Le intentaba dar. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Ese dos contra uno. Ojo que puede haber peligro por parte de Payalit. Y ha interceptado ahí Yossi. Y en dos tiempos atrapa el balón. Sube el balón Claudia. Se lo piensa. La pasa a su compañera. Esta se la devuelve. Peque recupera a Nai. Recordemos que Yossi y Ross se han visto hace poco. Porque Yossi es la portera titular de Brasil. A la que marcó el gol. Madre mía. Va a haber malos rollos aquí. Este, eh. Creo que tiene cuentas pendientes. Sí, verdad. Bueno, pues precisamente con el balón Yossi. Que indica a sus compañeras un poquito de movimiento. Que está presionando muy bien el Valladolid. Y hay falta de Leti. No sé cómo lo ves tú, Estre. Yo considero que no es falta, pero bueno. Bueno. Va a haber cambio ya. A los dos minutos escasos de juego. Se ha retirado... Lidia. Sí, señor. Algo tendría que estar haciendo mal. Seguro. Sale Rosana. Ro. La otra Ro de... La otra Ro. Pero Ro comula no está en ninguna. No se equivoquen. No acepten imitaciones. Bueno, pues la falta que tiene cierto peligro para la portería de María. Vamos a ver esa jugada ensayada. Ha estado atenta María con ese shoot raso y fuerte. Y ahora Nay intentaba subir el balón, pero intercepta Peque. Ha servado para el Valladolid. No sé cómo anda de físico el Valladolid ahora con tan pocas jugadoras. Bueno, lo tienen que notar. Evidentemente la preparación física en Navidades ha sido... O sea, han seguido preparándose. Porque no se puede parar. Porque tal. Pero físicamente lo van a notar. Seguro. Es una menos que la semana pasada, pero son tres menos que antes del parón. Entonces... Se nota. ¿Llegará algún refuerzo? Yo no lo sé, de momento. Esperemos que sí. Es mala época ahora mismo para... Si no se ha pedido a los reyes, malo. Malo. María que saca el largo. Se habrá pedido, pero a lo mejor los reyes no se han portado bien. Decían que solo iba a venir el rey mago negro y porque está aquí al lado. Vaya. Porque están frica cerca. Bueno, balón por el Valladolid. Puede haber un poquito de peligro. Ya dos minutos y medio de juego. Y esto sigue empate a cero. Va a sacar Sandra que pide distancia. Un poquito para atrás, Peke. Se la dan ahí. De momento la primera toma de contacto me parece buena. O sea, la actitud de la que hablábamos y demás ha cambiado mucho y está muy bien el Valladolid. Ha vuelto a salir Lidia al terreno del juego. No es cierto ese. Bueno, va a haber tarjeta amarilla ahora. O sea, no me puedo creer que voy a sacar tarjeta amarilla de RO cuando el fuera de banda ha sido ahí, por favor. Bueno, pues ya tenemos lío. Ha salido ahí. Ni tres minutos de juego y ya tenemos lío. La jugadora saca. Uf, porque de esta vez no me puedo quitar el micrófono, pero ya iba a gritar, ¿eh? No quiero. Lo miran, lo miran durante el partido. Se lo perdonaremos. Bueno. No, porque gritaría mucho, ¿eh? No, no, no. Ahora intenta sacar bien el balón. Lo ha hecho muy bien. Vamos a ver. Tres contra tres. Tres contra tres. Muy bien. Buscaba el chute ahí. Ha sido córner porque ha tocado el balón. Yossi. Leti. Marcada. Marca jugada. Vamos a ver. Vamos a ver. Puede haber peligro. Nai pisa el balón. Ahí. Y ese tiro se va muy lejos de la portería de Yossi. Que va a ser el saque de puerta. Saca el largo buscando a Lidia. Muy bien, Leti. Y te aceptará bien Leti en defensa. Se toma ahora su tiempo el Burela. Pescado Rubén. Puedo leer en su publicidad de la camiseta. Estás haciendo publicidad, ¿no? Bueno, por si no se está viendo. A lo mejor hay algún intentivo. Claudia. El árbitro muy mal. Muy, muy mal. Si solo llevamos tres minutos no quieren ver lo que pasa dentro de cuatro. Ambos. No me puedo creer que sean así. Balón directamente fuera. María. En corto para Arnaud. Aquí puede haber peligro. Vamos a ver. Hay que sacarla de ahí. Ha podido hacer un lío. Saca bien el balón. Tiene que meter la pierna ahí, Peke. Y va a ser balón para el Valladolid. O sea, la tarjeta de error es súper injusta. Porque fuera, que ha salido en la mitad del campo, va la chica, saca 10 metros para allá. Y bueno, en fin. Seguro que si saca rápido y mete en gol, no le dejan porque no era el sitio indicado para sacar. No sé. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Es muy difícil ahora jugar, sabes, con la cabeza de, tengo una tarjeta, ¿sabes? Ya vimos lo que pasó la semana pasada. Vamos, la última vez que vinimos aquí con Paula. Que en menos de un minuto, dos tarjetas. Ojo, vamos a ver. Puede llegar nadie ahí. Hay falta. Es roja, 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 es roja. Vamos a ver, el árbitro se lo está pensando y creo que lleva la amarilla. Vamos a ver, tarjeta amarilla para la portera, para Yoshi. Y se va a quedar ahí. Se iba sola. Sí, estaba sola Nai. La verdad es que... Tambale un poco el arbitraje de hoy. Esto es gol, esto es gol, te lo digo yo. Esto es gol, vamos a ver. Lo están oyendo todos ustedes. Si no es gol, ya saben a quién echarle la culpa. Bueno, bueno, bueno. ¿Esto qué es? ¡Ah, qué mierda! Vamos a ver el chui. Intercepta, me parece que ha sido la barrera. Y va a ser balón para Valladolid. Aide. Aide, ¿se pronuncia Aide? Aide, Aide. Ojo, intentaba ahí un remate maravilloso Sandra, pero vamos a ver con la contra. Se la lleva Claudia. Uno contra uno contra Nai. Llega ahora bien el refriegue del Valladolid. Y tiene que tocar atrás. Mueve el balón el Burela. Consigue robar el Valladolid. Y va a ser saque de banda para el Burela. Está animadito el chat. Vamos a ver, vamos a ver. O están hablando mucho. Subo. Desde aquí. Desde aquí. Vamos Paula, vamos Nai. Vamos Paula, vamos Nai. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Si tienen algo que decir, ojo. Y ahí saque de banda. Vamos a ver. Me da miedo a los otros. Reme otra vez desde Florencia. Una acumulativa, no sé. Es un poco raro. Bueno. Está el arbitraje hoy un poco raro. Raro, raro, raro. Como decían. Vamos a ver. Ojo, puede haber peligro. Sale bien María. Ha estado atenta a esa posible llegada de Lidia. Decía que Reme nos saluda desde Florencia otra vez. Es amiga de Tota, si no me equivoco, ¿no? Sí, me pidió una entrevista con ella. La iba a hacer, pero el día siguiente no estabas. Te estaba esperando. Ojo, el Chud. Atrapan dos tiempos, María. Saca el largo. Intercepta. Ha habido falta. Sí, porque la ha empujado al rematar. Sí, pero... Bien, bien. Saca rápido el Valladolid. Nike con el balón. Vamos a ver. Se va de uno, no. Y se tira al suelo. Y es córner. Y balón para el Valladolid. Ya indican jugada Nike. Ya la saben. Ya la saben. La cosa está caliente. Y Estrellita llega a los estudios de Misiones Deportivas. Vamos a ver. Leti toca para Roo. Arriba. Y balón para Yoshi. Balón largo. Otro. Ojo, ojo. Uy, 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 uy. Vamos a ver que puede haber peligro. Intercepta el balón. Tiene que sacar el balón Valladolid. Casi, 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 casi se la traga María. El problema ha sido que no se han puesto a la hora de defender a la jugadora. Entonces ha sido un problema. Bueno, Estrellita está tímido hoy. Ya no tiene heridas. No tiene heridas. Parece que esa enfermedad se ha podido solucionar. Dios bendiga la ciencia. Bueno, Nye va a sacar de banda. Va a sacar en corto. Únete a nosotros. Estrellita, te estamos esperando. Nye en largo para Leti que recibe de espaldas. Y es balón para Valladolid. Viene el órbito ahora. Y calentando ya en la banda Paula y Tata. Haciendo cartizos. Rey me pone hola a todos. El chat está bien. Está calentito. Me gusta. Ojo. Ha entrado ahí con mucha dureza la jugadora del Vurela. Es la número 9, Peque. Toca al Vurela. Pero Valladolid presiona bien y está bien. Cerrado atrás. Saca el largo. Se está volviendo el partido un poco. Toma y daca. Muy bien, Ro. Ro, que la baja bien. Intentaba controlar ese balón Leti. No. Y tiene que despejar Peque. Balón para nadie. Balón para el Valladolid. Buenas tardes, Dani. Aquí estamos. Aquí estamos. Bien. Bien, bien. Todo muy bien. Se te ve bien. Bueno, va a sacar Sandra para Ro. Que mueve ya esta banda para Nai. Nai. Se lo piensa. Se lo piensa demasiado tal vez. Ro de primeras para Sandra. Vamos a ver si que llega, si que llega. La está sacando la mano. Todo lo que quiere y más. Sí. Se ha puesto la mano en la cabeza. Yo creo que... Bueno, no voy a hacer nada. Palo para el Vurela. Ya. Un poco de presión ahí arriba. Que están a punto. Ahora está presionando. Pero... Bueno, ahora lo digo. Sacado el peligro, vale. Pero si presiona mucho el Valladolid... Son pocas jugadoras. También hay que jugar con el físico. Sí. Sí. Yo también lo entiendo. Pero el Valladolid juega mejor a la hora de presionar. ¿Sabes? Esperando no nos ha resultado bueno en partidos anteriores. Entonces... Yo creo que al final... Los sueños irán por todas. Bueno, pues... Tiene el balón el Vurela. La tiene la número 17. Maite. Que la hace atrás para Yoshi. Yoshi para Peke. Me parece que es... Con la número 8. Aide. Que no Jaide. Ni Jaide. Aide. 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 Y va a haber cambio... Algún día tendremos que subir al Facebook y demás las chuletas de aquí. Mi amigo. Mis chuletas. Bueno. Si alguno las quiere copiar, tiene Dengo Derechos de Imagen. Intentaba ahora el pase... Maite. Pero va a ser el balón para el Valladolid. Ya está Paula en el terreno del juego. Está Tata. Está Nai. Y está Ro. Vamos a ver qué puede hacer el Valladolid. El pase de Nai es malo. Es malo y puede llevar peligro. Peke se la da Maite. Maite se vuelve a equivocar otra vez en el pase. Dani está muy callado. Acabo de llegar, poco he visto. Poco has visto. Se iba a preguntar, que cómo lo veis. Poco a que se sale. Lo vemos de cerca. No ha llegado a salir el balón fuera y la... No sé. Estamos hoy con injusticias arbitrales, Dani. Sí. Sí. Está muy complicado. Las tres acumulativas son de ellas, ¿no? De las otras del Valladolid. Hombre, me imagino que somos locales. Sí, sí, no, no. Claro. Maite para Peke. Peke se la da casi de primera a su compañera. Esta se la vuelve a Maite. Intentaba ahí el pase. Chut. Y se va muy bien Paula. Vamos a ver. Ojo la carrera. Chuta. Y la para Joshi otra vez en dos tiempos. Y todo sigue igual. Cero, cero. Ya prácticamente siete minutos de la primera parte. ¿Ves? ¿Ves? La presión es mucho mejor. Se ha equivocado ahí. Se ha equivocado ahí el Valladolid. Ha estado a punto de pifiarla, por así decirlo. Parece que todos estáis encontrando bien el chat. Ojo, pero hay peligro. Peke se consigue ir. Pero el tiro es malo. El tiro es malo. Yona nos dice a ver si marca Peke. ¿Eh? Yona nos dice a ver si marca Peke. Bueno, porque hay gente de Burela que nos está viendo. Este, ya te digo yo, que no es de Burela. Porque creo que le conozco. Creo. Ah, Yona. Sí. Ah, sí, sí. Vale, bueno. Enhorabuena por la victoria, Yona. Sí. Nay. Ya con el balón, ahora sí que le indica el saque. Sí, ahora sí. Y eso que es medio metro. En fin. Balón para Tata. Tata para Paula. Paula para Leti. Ay. Y ha pisado mal el balón y se va afuera. Las veo con mucha intensidad. Que la última vez, con más intensidad que la última vez. Tiene que jugar así. Nos dice Remy. Completamente de acuerdo. Así es la manera. Es que la... Es más la actitud de partidos anteriores. Las que no nos gustaba y demás. Sobre todo defensivamente. No hacían los repliegues. Ahora están todas a una. Yo las veo mucho más en bloque. Es una pena que haya estas bajas. Pero bueno, así es esto. Ojo, Maite dentro del área. Se ha tirado y ha conseguido rematar. Así que no hay nada en esa jugada. María saca el largo buscando a Tata. La baja Claudia. Ahora le da Tata. De mala manera. Y Yoshi acaba de poner la guinda al pastel. Corner para Valladolid. Mira que si en vez de ahí está un poco... Sí, llega tarde. Un poco más centrada. Pues como... No sé qué portero hizo una parecida hace poco. Yo sí que las he vivido esas de mi portero, además. Eso es peor aún. Nike con el balón. Balón para Leti. Se da la vuelta. Ojo, Paula. Peligro. Sale bien Yoshi. Balón para Valladolid. Ocho minutos ya. Ocho minutos. No se mueve el marcador. Bueno, en realidad yo creo que... En cuestión de ataques estamos llevando a nosotros... Sí, el peligro. El peligro. Ahora hace falta que algunas sean materializadas. Bueno, Jonas un poco despistado nos pregunta por Rita. Rita, estas navidades abandone el club. Encontró trabajo, me parece que era de profesora. Ya estaba trabajando desde hacía unos meses. Pero bueno, ya era inviable. Sí. Ah, era inviable el venir a entrenar desde Portugal, ¿sabes? O sea, era imposible. Madre mía, madre mía. A entrenar ya los partidos. Claro, 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 claro. Bueno, pues ya lo saben. También nos ha abandonado nuestra querida Andrea, de cuyo nombre no diré. ¿Perdón? Que también nos ha abandonado nuestra querida Andrea, cuyo nombre no diré. Bueno, pues hay ruido hoy en el pabellón. Sí, alguien con un tambor. Se han hecho tambores y... Ah, no, son... Son los insables estos, sí. Bueno, no está mal, no está mal. Me gusta. Ojo, intentaba meter ahí el balón Night. Chuta de primera, Leti. Vaya paradón que se ha hecho Yossi. Vaya paradón que se ha hecho Yossi. Bueno, pues otra jugada más, otra jugada más. Nos vamos a quedar sin jugadas. Vamos a ver. Llegar ahí Leti. Ahora sí, llega Night. Night para Leti. Se da la vuelta. Tiene sitio. Lo piensa. Mete ahí la pierna Paula. Vamos a ver, vamos a ver. Sale bien Yossi. Y otra vez balón para Valladolid. Balón para Tata. Tata y se equivoca ahora en la entrega. Y balón para el Mureda. A la siguiente sale, a la siguiente. Venga, va. Voy a hacer una cosa de la que a lo mejor me arrepiento. Bueno. ¿Por qué? Escalo para el Burela. ¿Qué has hecho? Ah, ya no. Maite. Lo vais a notar. ¿Dónde va? Ojo, ¿dónde está Yossi? Vamos a ver. Puede haber peligro. Me ha desconcertado totalmente la subida de Yossi. Yo lo he visto claro. No puedo narrar así, chicos. No, porque te oyes muy tarde. No sé si veíais el hormiguero. Había una sección que era... ¿Te oyes tú un segundo después? Al final acabas medio... Pues eso es lo que estaba narrando así. Es imposible. O sea, que nos tenemos que juntar para oírnos. No, pero... Maite. Buena parada de María. Ojo, llega el gol. Llega el gol. Nos estamos despistando nosotros. Acaba de despistar el Valladolid. Llega el gol de la jugadora. Número... Me parece que es Dolores. Doló. No consigo ver el número de aquí. Es que la ha parado la primera y el rechace ya no podía hacer nada. Naila también se ha tirado y... Ha marcado Rosana por parte del Durela. O sea, para cinco minutos que llevo viendo... Qué lástima, porque estábamos llevando total el peligro. Todos nosotros, ¿sabes? Hemos sido los que hemos estado probando la porcera continuamente. Y aquí llegan una vez y... El fútbol es así. Ya lo sabemos. Y no hay que rendirse. Todavía queda mucho partido por delante. Y el Valladolid... Se corta la retransmisión. Comentan. Se corta la retransmisión. Dona, tu PC está petado. Bueno. Hay amistad. No podemos hacer mucho al respecto. Llámen a Movistar. Corner para el Valladolid. Naila. Indica jugada. Indica jugada. Vamos a ver ese ánimo del público. Ahí el primer palo. Y se ha resbalado un poquito. Ahí Leti no ha podido hacer nada. Otra vez balón largo de Joshi para Maite. Ojo, es bueno el pase. Se ha liado ahí. Se ha liado. Y menos mal. Vamos. Y menos mal. María. Saca el largo para Leti. Que la baja muy bien. Ahora para Tata que viene de cara. Dos contra tres. Ahora para Paula. Paula para Tata. Tata. La tiene que dar atrás para Naila. Hay que volver a empezar. Hay que volver a crear. Qué bien. Leti. Enorme. Enorme. Qué pena que no ha llegado Paula. Vamos a ver ahora. Puede haber peligro por parte del Burela. Se consigue ir. Madre mía. Hay que parar eso. Y eso es lo que hace falta, Naila. Ha salido una pierna ahí que no está bien. Eso es lo que hace falta. Perfecta, Naila. Ahí abajo. Vamos a ver. Se da la vuelta. Es bueno el pase para Paula. Pero no llega. Qué pena, qué pena, qué pena. Podría haber chutado. ¿O no? Podría haber chutado. Sí, lo puede haber intentado. Sí. Bueno, buena defensa de Naila. Se nota que ha vuelto. Sí, 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 sí. Se nota. Balón largo de Joshi. Ojo, otra vez. No se han pillado. Y vaya golazo que acaba de marcar golo. Vaya gol. Vaya golazo que acaba de marcar golo, señores. Balón largo, largo, largo. Se la come Tata. Recibe de espaldas. Tata hace mal la defensa. Y tacón y dentro. No ha llegado ni a controlar. La verdad que sí directa, ¿no? De primera. Sí, sí. Ha sido muy buen gol, la verdad. Muy buen gol. Ha sido un gol muy bonito, sí. Sí. Pero, ojo, eh. Ojo el chul. Mal Paula. Y vamos a ver cómo reacciona el Valladolid. Vamos a ver. Me estoy quedando ya. Destemplado. No me esperaba este resultado. No, porque sí que lo estaba luchando el Valladolid. Lo que he visto, lo estaba luchando bastante. Vamos a ver. Ahora, ahora sí, Nye. Línea de fondo. Se la ha ido. No ha llegado. No ha llegado a más. Una pregunta. Una nueva que retransmite. Es como Susana Was. Estre. ¿Qué tienes que decir al respecto? Luego me bajó al campo. Vale. Eso es lo que quería oír. Bueno, pues Jona, te la presentamos. Es este. Encantada. Una gran compañera en los comentarios. Va a sacar el Burela. Vamos a ver ese chul. Te acepta a Tata. Leti que despeja por los suelos. Y el Valladolid que se tiene que rehacer. Nye todavía no ha abandonado el terreno de juego. No. Es la que físicamente en realidad. Fijaros que ella ha tenido prácticamente dobles sesiones a diario. Sí, 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 sí. Entonces físicamente seguro que es la que mejor está. Pero hay combustible de Nye. Oye, ¿Tata ha salido de inicio? No. No ha salido de inicio. Aparte de que recordemos que Nye las ha jugado a los 40 minutos el año pasado sin ningún problema. ¿Quién ha salido de inicio? De inicio salieron Nye, Ro, Leti y Sandra. Las que están ahora mismo, creo. ¿Sí? O Paula, ¿no? No, Paula no. No, Paula no. Paula no. Paula estuvo en el banquillo con Tata. Va. ¿Qué hace? ¡Ih! Ro me dice, mala defensa otra vez. Mal mi amiga Tata. Ya le echaré la bronca. Bueno. Bueno, vamos a ver, vamos a ver ahora en Karanay. Vamos a ver bicicleta. ¿Se consigue ir por velocidad? ¡No! ¡Corre! Mete la pierna ahí. Muy bien. Ahí, D. No, ha metido la pierna, me parece Peque. ¿Peque? ¿O no? Yo creo que ha sido ahí, ¿eh? Bueno. Bueno. Creo, ¿eh? Bueno. Me hacía de ti. Yo estaba a lo mejor pensando. Mal control ahí, de robo. Tú estás con el árbitro en la cabeza, que me parece a mí que te vamos a tercatar para que no se haces el terreno de juego. Tiempo muerto en cancha. Pedido por parte del Gurela, que ya está borrando la pizarrita para darnos otra alegría. ¿Algún resumen, chicos? Bueno. Sí, bueno. Empieza tú. Lo único que han sido dos momentos un poco puntuales en los que, a ver, problemas técnicos o... No, no, no. Sigue, sigue. Vale. Que nada, que han sido dos momentos puntuales. Ha habido más falta de concentración en la defensa y no se han metido los dos goles. Pues sí, Dani, tú lo poco que has visto. Lo poco que he visto al comienzo cuando he llegado, se lo estaba mereciendo el Valladolid porque había llegado en ocasiones, en varias, y luego han sido dos que han estado acertadas, el Burela, y han sido dos goles bastante bonitos. Poco más, puedo decir. Bueno, no sé qué tal. Se estarán viendo vuestras casas si quieren opinar, ya lo saben. Se queda cortado de vez en cuando y demás. Bueno, es que es lo que tiene el internet. Pues esto regalo. Pues ojalá no expreses en internet aquí. Sí. Y una cabina insonorizada, porque esto ya empieza a venir gente y... Es que me ha hecho gracia cuando decías antes a los estudios de misión deportiva. Hay que hacerse de interesante. Sí, 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 sí. Luego, en realidad, si nos hacen una visita, tenemos una mesa, un portante y una cámara. Y tres micro cascos. Y los pies congelados. Yo por lo menos. Doble calcetil. Es un consejo. Creo que a partir de ahora ya me voy a gustar. Pues debería ser el pepe rojo. Ahí sí que se pasa frío. Uy, ahí sí. Ya. Con el rugby. Es que por eso a mí no me gustaban los deportes al aire libre. Yo prefiero los tapas. Mañana, recuérdenlo, cita con el rugby. Me parece que jugaban el Salvador y el Ciencias. Está muy interesante el rugby, ¿no? La Copa del Rey es la que se está jugando, si no me equivoco. Y se juega bastante el Salvador mañana. A ver si consiguen vendar. Ya que estamos de rugby, ¿cómo quedó el Salvador con el Quesos, que era derbi? Ganó el Quesos. Ganó el Quesos. Sin contemplación alguna. Nay, balón para Leti. Se equivoca. No están llegando esos últimos pases. Y estamos perdiendo muchas oportunidades. Ojo, se puede complicar el Burela. Vamos a ver. Balón largo. La que demanda para el Valladolid. Presión total ahora del Valladolid. Bueno, ahora y antes, pero ahora más fuerte. Me da esa sensación. Presión, tío. La presión, la presión es importante. Sandra intentaba irse. Ro se la devuelve. Ahora sí. Ha metido bien la pierna ahora Peque. Y balón para el Valladolid. ¿No te da la sensación de que está pasando muy despacio el tiempo? No sé, yo también estoy raro. Yo llevo al minuto 15 y casi no han pasado ni 5 minutos. No han pasado, pero... Pues eso es que se estáis aburriendo. Y eso no puede ser. No, en realidad me está gustando mucho, pero no sé. Está muy intenso. No me engañéis. Os estoy viendo las caras. A mí me está gustando. Balón de Yoshi largo otra vez. Ojo, que puede haber peligro. Ahora Nay no se lo piensa. Esta vez no pasas. Es lo que hay que hacer. Bueno, va a ser saque de banda. Va a sacar la número 8. Aide. Aide. ¿De dónde será? ¿Cuál es el nombre? No sé. Pregunta para el espectador. Sorteamos nada. Seguro que se la han preguntado muchas veces. A ella. Seguro. A lo mejor le dice soy de Madrid, pero bueno. Oye, el número 8 del Buruela. Buruela, ¿cómo se llama? El número 8. Número 8. Aide. Se ve que no estás en sintonía. No, la... Es que... Esto... Bueno, pues va a ser córner por parte del Valladolid. Córner no va a ser córner. Le está indicando el árbitro que va a ser saque de banda. Y Nay saca para Rorro. Es bueno. Ay, no. Vamos, qué pena, qué pena, qué pena. La idea era muy buena. La idea era buena, pero no ha conseguido llegar Leti a ese balón. Y va a ser saque de banda. Va a sacar Rorro. ¿Cómo va el Buruela en la clasificación? Va octavo con 19 puntos. Sí, 19 puntos. ¿Quién ha metido el segundo gol? No nos damos cuenta, ¿no? Sí, espera, lo he dicho antes. Ha sido... Sí, dolo. Dolo, dolo. No lo he notado. Dolo marcaba el 0-2 hace unos minutos. Pues ahora sí, córner del Valladolid. Vamos a ver si sale alguna de las jugadas que tiene el equipo ya planificadas. No está siendo mal partido. La verdad es que no, pero no está llegando lo que tiene que llegar. Roca se hace una entrada a Sandra y vamos a ver que si llega a sacar rápido podría haber peligro. Se recoloca el Valladolid. Veo caras cansadas ya. Y eso me da miedo. Quedando siete minutos todavía. Toca el Buruela. Tiene que ser el orgullo, es un partido para que salga y... Y una vez ganado este, poco a poco iría anda por más. Bueno, no sé. ¿Qué ha hecho ahí la jugadora del Valladolid? Se ha quedado trastabillada. Se ha dado cuenta de que se había quedado un poco trastabillada. Que se me va el balón. Ro, para Nai. Nai, que pisa. Y para Ro otra vez. Se da la vuelta. Para Leti. ¿Dónde va Leti? Tenía que haber continuado. La había visto, pero el pase era malo. Ha intentado darla de primeras, pero... No ha llegado a donde quería. Va a sacar a Ide. ¿Y esto que hacen con el portero? No lo entiendo. Para subir el balón. No se oigo, dime. Pregunta Dani que por qué se pone Yoshi y se abra la banda. Es una forma de tener más control con el... Subir el balón. No, con el balón. Si das el pase abajo, una jugadora, es más fácil sacar a la jugando, ¿sabes? Vamos, para sacarla mejor. Vamos, que si veis fútbol sala de chicos, es algo muy común. Pero si sacas de banda y se la pasas a la portera, sí que puede tocarla, ¿no? Claro, hombre, si no, no se abre. Antes se ha hecho la jugada en la que ha subido... Sí, me refiero a sacar directamente de banda. ¡Vaya velocidad que tiene Peke, madre mía! Vamos a ver... ¡Y qué chut! ¡Qué escuadra ha dado, madre mía! Al madero. ¡Saque de banda! Le ha tocado un poquitín, lo justo. Sí, sí, yo creo que también le ha tocado María. Pero bueno... No me ha dado la sensación de que la tocase. Ahí lo... Le ha tocado lo justo para que diera el palo, sí. ¡Madre mía, vaya chut! Y qué velocidad tiene Peke, ¿eh? Y qué bien la ha puesto ahí en la escuadra, ¿sabes? Ahí donde quería. ¡Madre mía! Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Minutos... Catorce, prácticamente. Seis minutos para el final. Peke es una jugadora que en cuanto la dejas un poquito despacio... Corre... Que se las pelan. La número ocho, ¿cómo se llama? Aide, querido Yona. Aide. Aide, sí. No me digas que esto lo dé letré. Por si acaso. H-Y-D-E-E. Ahí lo tienes. Toca el Burela, la tiene Peke. Peke para Claudia, la capitana del equipo. Otra vez para Aide. Aide, que sigue abriendo para Peke. Peke, intenta meter ese balón ahí para Ro. Y Sandra, que salva el saque de vándaro. No, pase el saque de vándaro. No ha querido quitar, pero ha sido. Va a sacar Claudia. Y se la cede ya Peke. Peke para Aide. Aide para Claudia. Se intentaba ir. Mete bien el cuerpo Sandra. Tiene el balón Nai. Nai para Ro. Otra vez para Nai. ¿Cómo la controla? Y sube el balón. De pivote. Madre mía. ¡Ojo! Puede haber peligro ahora por parte del Valladolid. La tiene Sandra. ¡Falta, hombre! Falta por detrás. Señor colegiado. Y así lo he indicado. Vamos a ver. Vamos a ver si consigue algo Valladolid. Saca el corto ya para Ro. Ro para Nai. Nai se da la vuelta. Tiene que dársela a María. María que sube un poquito el balón. Ni la rifa a nadie. Y ojo, ojo que nos la lía yo. Sí, no. Bien, la para bien María. Y balón del Valladolid. Toca. Nai. Nai. Vente el pase a hueco. Qué pena, qué pena, qué pena. Es que, lo he dicho antes, de ese último pase. Ese último pase. ¿Es el que falta? Sí. Estamos perdiendo muchas oportunidades por ese último pase. Balón que controla Peke. Bueno. Bueno, qué pase se acaba de hacer. Lidia. Para dónde María. Peke de segunda. Sí se va. Por arriba. Y de milagro. Sí, no, no. Parece que había dado en el larguero. Pero no había dado en el de atrás. La vara de atrás. Pues Nai, que sube el balón para Rho. Rho para Paula. Se equivoca. Hay falta. Sí, sí, ha llegado tarde. Ha llegado tarde. Ha habido falta. Sí. Pero tampoco creo que sea pata. Ha sido clara. Ha sido clara, pero... Aunque ella dice que no. Sí, bueno, si dices que sí, lo mismo. Dice, ah, sí, ah, sí. Pues ahora, toma. Una amarilla. A ver, sí que le ha hecho daño. Es que se le ha ido el pie al... Hay que mantener la presunción de inocencia. Pide cambio el colegiado. Me está calentando el mesa. En fin. Me parece que sí que se ha hecho daño. Sí, 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 se ha hecho daño. Zona de aquí es. Zona complicada. No, es el tobillo. Que al tenerle apoyado y darte, se te gira. Es que he pensado que lo ha dado por detrás. Claro, pero tienes el pie apoyado. Entonces, en cuanto te dan, se te gira el tobillo. Y si... Bueno, en este deporte siempre se le muestran los tobillos sensibles. En cuanto te dan así con el pie que le tienes muerto o tal. Bueno, pues Claudia que parece que no puede seguir. Se va entre timidos aplausos. Arrancan los aplausos. Y no arrancan, parece que sí. Y se va a entrar Maite. Con el frío que hace, lo que más apetece es aplaudir, ¿eh? Aplaudir o no sacar las manos del bolsillo. Depende. Oye, sabemos cómo ha quedado el Pucelao, ya que está interrumpido esto. Y va ganando 1-0 con 1-0, desde el minuto muy pronto. Desde el minuto muy pronto, que es un minuto muy importante. Se ha parado el penalti el portero suplente del Valladolid. ¡Ojo! Vaya remate que acaba de sacarse Liria. Y ha interceptado bien María. Que bien ha bajado el balón ahora Paula. Está rodeada. Tiene que afarsársela a Nai. Nai para Paula. Paula que la pinza se la hace de atrás a Ro. Se mueve el Valladolid. Se mueve con calma y a la vez con rapidez. ¡Qué bien, Sandra! Línea de fondo y el chute fuera. Lo sigue intentando el Valladolid. No se rinde. Quedan 4 minutos para que acabe esta primera parte. Todo sigue con ese 0-2. Tanto nos duele. ¡Ojo, Maite! La pinza atrás. Muchas gracias. Y vamos a ver si hacemos un contrataque. La tiene Paula. Intentaba ir ahí. Sola contra el mundo. Recupera Lidia. No se rinde Paula. Saca el balón ahí. Y balón para el Vurela. Un poquito más de garra. Nos falta, nos falta, nos falta. ¡Ay, madre mía! Cómo echo de menos a nuestra querida portuguesa. Arrita. Arrita. Vamos a ver. No ha conseguido ahí hacerse la lista Paula. Te acepta Nice. Y balón para el Vurela. Quiero a Leti en el campo, ya. La he hecho de menos. Pues ya lo habéis oído. Ya lo habéis oído. El Valladolid ha empatado a 1, Dani. Ya lo siento. Vale, vale. Te he dado falsas esperanzas. Vaya, y con uno menos. Qué mal, ¿no? Cada día se parece más al Atleti. Bueno, estaba en el suelo Nay. Parece que no hay problema. Se disculpan Nay y Peke. Y todo está en orden. Sandra. Sandra para Rho. Rho. Es bueno el pase para Paula. En cara. Vamos a ver. Se equivocan en el pase. Pero no pierde la posición de Valladolid. María. Ay, María, María. Vamos a ver. Se tira al suelo Rho. Recupera a Valladolid. No, ese chut. Otra vez Peke. Yo creo que iba con intención de tirar a portería. María ha pensado que estaba Rho. Y Rho ha pensado que no, que no, María. Bueno, tres minutos. Ahora hay tiempo para poder acercarnos un poquito en el marcador antes del descanso. Nay, que la pisa. Se lo piensa. Es bueno el pase para Sandra. Coge velocidad. Y si llega un poquitín. Y la pica. Ha metido el pie ahí, yo sí. Portera de Brasil. Contra internacional. En el Lalo García. Ojo, ojo, que sale Peke a la contra. Maite también es una jugadora muy rápida. Fuera, no te la juegues. Y vamos a ver, Nay. El balón es bueno para Rho. Llega. Es bueno. Vamos a ver. Mete el pie Maite. Y saque de banda. Eso de banda. Saque de banda, saque de banda, Dani. Saque de banda. Vamos a ver, Rho. Creo que se lo piensa. Ahora sí que está viendo a Nay. No. Paula. Se la devuelve a Rho. Rho se está quedando sin amigas. Atrás. Vamos a ver. Balón para Sandra. Y córner. Y otro córner. Dos treinta, dos treinta. Para el final de la primera parte. Y no consigue acercarse el Valladolid. Sandra. Y no ha llegado ahí. Sí que sería gracioso que perdiera el Madrid. Bueno, Dani. El Madrid también pierde cero uno. Gol de Gémez. ¿Con quién juega el Madrid? O sea, sobre Mallorca, creo. Contra el Mallorca. Creo que juegan en Mallorca. Sí, sí. Entonces es uno cero, querido Jona. Bueno. Dos veinticuatro. Pide más intensidad desde el banquillo del Valladolid. A Paula. Porque no está... No está fina. Vamos a ver. Paula se hace una cura de sus genialidades. Del Blas que nos vuelven locos a todos. Sandra. Intentaba meter ahí el pase para Ma. No se han entendido. Peque para Maite. Menos mal que no ha conseguido controlar. Saque de banda. Se ha ido de todas y se ha quedado sola. Sale Tata al campo. ¿Cómo lo he hecho de menos en estos momentos? Ahora mismo, jugar. Ah, pobre Estre. Denle ánimos desde el chat. Te metemos en el confidencial, fútbol sala. Mira, a ver. El confidencial te hace una oferta. ¿Perdón? El confidencial fútbol sala te hace una oferta. Nuestro equipo. Que hoy hemos ganado. 7-6. Necesitamos jugadores válidos. Maite con el balón. Para Peque. Peque que abre para Aide. Aide para Peque. Tiene que tocar el Burela. Consigue irse. Me da la pierna. Ahí Tata. Buena suerte. Pero sigue el dominio del Burela. La están pidiendo más intensidad a Paula porque no acaba de... Llega tarde. Llega tarde siempre. Ha salido fuera ese balón. Lidia, te hemos visto. Y nadie le dice nada a la jugadora de tirar el balón. De tirar el balón. Nadie se lo está diciendo, yo creo. Sí, se lo dice. Pero el árbitro no hace nada. Es que me parece muy triste. Ro para Tata. Tata que mueve el balón. Ahora para Nye. Qué bueno el pase para Ro. Vamos a ver. Metimos el pase. Llegaba Tata. Qué pena, qué pena. Un gol. Solo pedimos un gol, hombre. Antes de la segunda parte. Solo pedimos un gol. De momento de la primera parte. Claro, claro. Eso digo. No me diga solo un gol. A ver si solo vamos a meter un gol. Lo ha dicho antes de la segunda parte. Bueno, Daniel. Pedro. Pide distancia. Ro. Balón para Paula. Nada mal. La espalda. La espalda Peque. Y balón para Ro. Ro para Nye. Nye. Nada. Interceptaba darse la Tata. Y balón interceptado por Aide. Ahora ellas también lo que tienen que hacer es jugar a eso. Se están cerrando atrás. Van a defender a muerte. Claro. A ellas el resultado las vale. Hombre, las vale. A mí también. Madre mía. ¡Ojo! ¡Qué pena! Se ha anticipado ahí Yoshi. A ese uno contra uno con Ro. Y Yoshi parece que no está muy contenta con algo. No sé qué está diciendo. Creo que miraba algo al... Al colegiado, no sé. Uy, qué bien. Y había hecho una genialidad a Tata. Pero... Ha tirado de pilla, pero no. Ha acabado de salir bien. Vamos a ver. ¡Maita con el balón! Estaba claro que iba a pasar ahí, pero... No estaba claro que tan mal. Un minutito. Paula, para Ro. Ro para Tata. 50 segundos... Intenta el autopasaje ahí... Tata. Va a ser saque de banda. Es buenísima idea la de... Ponersele esta aquí. Sí. Bueno, a mí me mantienen las eljas calientes. Sí, bueno, pero... Bueno, pues... No sé si se me irá bien o no, pero... Sí, se me... No sé, que lo digan ellos. Que lo digan, sí, sí. Si tienen algún problema con las voces de alguno de sus comentaristas favoritos... Por eso me los he puesto así. ¡Ojo! Vamos a ver. Tiene que interceptar Nae. Quedan 40 segundos. Ro que la pisa muy bien para... Paula. Vamos a ver. Se ha liado. Ha metido también la pierna ahí, Peke. Y yo sí que se toma su tiempo. 35 segundos para el final de la primera parte. Gana el Burel a 0-2. Hay que ir a muerte ya. Hay que ir a muerte. Lidia, si te estaba a dar la vuelta, Tata ha metido la zarpa. Y ha sacado el balón fuera. Creo que será en broma. ¿Cómo? Dani habla poco, Llora, no te preocupes. Está... Está hoy... Hoy no le han sacado sangre del cuello, pero... Estoy cansado. Está casi. Aide, que va a sacar de puerta. Falta de 24 segundos para el final de la primera parte. Mal sacada. Mal sacada. No estaba ahí el balón en la línea. Mira que da rabia eso, eh. Sacas... ¿Cómo? ¿Por qué? Mal sacada. ¿Qué pasa? Tenías que quedar con una cara de... Si hubiese echado el balón para atrás. Si no hubiese movido. Si no hubiese pisado el campo. Hay que pegar a puerta ahora. Hay que... Es la última. Vamos. Que va a entrar. Vamos a ver que hay peligro. Paula. Se la da Nay. Nay para Rho. Rho para Nay. Vamos a ver. Y intentaba... Vaya. Paula se ha salido. 6 segundos. Esto está finiquitado de momento. Sí. Yo creo que sí. Bueno, 6 segundos a ver. No creo que pase nada raro. Bueno. Pues sí, espera. Que está raro en el campo. No, no, no. Ya. Se acabó la primera parte. Va. Pues se acabó. Vinas de la primera parte. 0-2. Este. La verdad es que poco que decir. Que han sido dos momentos puntuales. Es que en realidad no han tirado más a puerta. Pero... Pues una pena. Una pena. Pero yo creo... A ver. Queda una parte entera. Podemos, ¿no? Podemos, ¿no? Podemos, ¿no? Hombre, poder si el marcador... Es 0-2 solo. Y al Valladolid le he visto bien. Faltaba ese... A lo mejor cuando ya llega esa área... Pues finalizar... El último pase. Finalizar la jugada. Lo último. Pero... Bueno, ahí está. Cuidado, Pablo. Bueno, pues... Les vamos a dejarlo con una serie de anuncios muy interesantes, seguro. Y volvemos dentro de... 9 minutos... 48, 47... 46, 45... ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Y dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. En Guías, la mejor información. Claro. ¡Gracias! ¿Dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro. ¿Y dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro. En Guía es la mejor información. Claro. ¡Gracias! ¡Gracias! En Guías, la mejor información. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro. ¿Y dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro. En Guías, la mejor información. ¡Claro! 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 ¿Dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro ¿Dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro ¿Dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro ¿Y dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro En Guía es la mejor información Claro ¡Gracias! En guías, la mejor información. ¡Claro! ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Y dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. En guías, la mejor información. ¡Claro! En Diacolor, claro. ¡Claro! ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Y dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. En guías, la mejor información. ¡Claro! En Diacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Y dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. En Guías, la mejor información. Claro. En Diacolor, claro. En Diacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Y dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. En Guías, la mejor información. Claro. ¿Dónde nos ha localizado? ¡Talew! ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. 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 En Guías, la mejor información. Claro. En Diacolor, 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 claro. ¿Localizado? En Diacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Y dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. En Guías, la mejor información. Claro. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez, después de un breve, pero intenso descanso. Ya Dani tiene otro color de cara y este está un poco más tranquila. Sí, sí, ¿verdad? Ya saben lo que tenemos, el plato de hoy, toca remontar. Sí. Pero no es complicado. No es un gran marcador, o sea, es 0-2 y se puede hacer. Se puede hacer, se puede hacer. Claro que sí. Sí, el problema es, pues eso, que ahora ya van a estar más cansadas. Bueno, ellas también, pero no sé. Sí, que he visto lo visto en juego tampoco es que... Yo creo que lo suyo sería marcar pronto el 2-1, meternos dentro del partido, enchufarnos y meterles un poquito de miedo. Y a lo mejor así conseguimos... Conseguimos, ¿ah? Bueno, pues las jugadoras del Bialy ya están en cancha, las del Burela lo están haciendo ahora mismo. Ya está Aide, ya está Lidia, está Maite, está Peke, está... Yo sí. Ya no la conozco. Yo sí. Esa no sé quiénes tampoco, no ha jugado. Esa tampoco ha jugado. Oye, ¿tú te oyes en los cascos? No, Dani. Ah, vale, vale. Lo he quitado, porque tienes retardo. Vale, vale. ¿Qué quieres, Dani, oírte? No, es que me gusta, me gusta. Si quieres ponértelo es para que notes. Ahora puedes hablar si quieres. Ahora si quieres habla y di algo interesante. No, es que sí que llega con retardo. Bueno, pues después de esta ligera curiosidad de problemas que tenemos con los cascos, esto está todo listo para empezar. Las jugadoras ya están saltando al terreno del juego. Aide, Peke, me parece que esto es la número 7. Está Ro, está Aide, Peke, Idolo, con Yoshi. Ro, Idolo, las autoras de los dos goles del Burela en cancha. Mira, esperemos que se les haya gastado el olfato de gol. Bueno, pues Naila va a descansar un poquito. Se lo merece. Bueno, pues va a salir Sandra, va a salir Paula, va a salir Leti, va a salir Ro. ¿Todo conforme? Sí, todo correcto. ¿Damos el ok? Sí. Camisetas por dentro, por favor. Camisetas por dentro. Dice a la Sandra, que no se ha enterado. Ya se lo dirá aquí el... Sandra, ve, ya está. No voy a decir otra cosa. Te dicen cómo va el Pucela en clasificación. Lo hemos dicho al empezar, pero creo que no... Claro, es que se pierde la previa y no, no. No, decimocuarto, con siete puntos. ¿De cuántas? De dieciséis. En puestos de descenso. A dos de la salvación. Bueno, pues esto ya ha empezado. Ojo que puede haber peligro ya, nada más empezar, ¿no? La ha estado atenta María, vamos a ver. Sandra con el balón se da la vuelta, se intenta ir, lo consigue. Tiene que meter la pierna ahí, ahí de, pide perdón porque ha dado a alguien. Casi da un niño, pequeño, un bebé. Hay un niño ahí, pequeño, que no debería de estar ahí. Y lo digo totalmente en serio. Ro, intentaba ahí meter el pase hacia Leti, pero no lo ha conseguido. Ahora Paula sí, se la da Leti. Qué bonito el caño, qué bonito. Vamos a ver, intercepta ahí Peque. Y va a ser saque de banda. Qué tirar más a puerta, ¿no? ¿Cómo lo veis? Hombre, con una portera que es campeona del mundo. Sí, vale. Pues no, lo sé. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, hay que tirar más a puerta, pero creo que antes, en la primera parte, hemos tirado mucho más a puerta, pero no ha entrado. Es que solo verá. Ha estado muy bien. Solo verá, Yoshi impone ya, o sea. Es muy alta. ¿Cómo meto yo gol ahí? Han dado 85, ¿no? Por ahí, más o menos. No lo sé, no... Si la llega a salir a Leti, lo que va a intentar. Bonito gesto técnico. Bueno, pues balón para el Burela va a sacar ahí de... Y va a sacar en corto. Se la devuelve de primera a su compañera. Muy bien la presión. Ahora. Otra vez. Balón para Ide. En el mismo sitio. Pero esta vez saca a su compañera Dolo. Intentaban hacer la jugada con la que han hecho el segundo gol, pero ha estado atenta Ro. Paula, que sube el balón. Para Ro. Ro la pisa. Vuelve el balón. Y se ha equivocado ahora con Sandra. Qué pena. Qué pena. Qué pena. No se han entendido. Iba a ser balón para el Burela. Vamos a ver. Lo que os comentaba antes. El Burela ahora está un poquito cerradito atrás. No es como ha salido al inicio. Buscando, pues eso. Un error. Una imprecisión para salir a la contra. Me estoy fijando, el Burela, porque no había más sitios para poner publicidad. Sí, ¿verdad? Madre mía. Es que ni el mono de Fernando Alonso tiene tanto. Eso quiere decir que tendrán mucho dinero, ¿no? Pues sí. Que nunca viene más. Ro para Sandra. Intercepta P. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver. Peligro, peligro, peligro. A la calle, Ro. Lo siento mucho, pero a la calle. Y se fue a la calle. A la calle, Ro. Bueno, pues... ¿Tenía ella amarilla? Sí. Ro se va a la calle y esto es un palo. Ay, sí, señor. Pero gordo, gordo, gordo. Yo le enseño a la roja, ¿no? Sí. Bueno, pues... Ro que nos deja... Es que es... Sí, no, la tenía que hacer. Porque si no era gordo. Es horrible las caras que tienen las niñas, ¿sabes? Sí. Las caras que ponen de... De... La que se nos viene encima. Sí, porque... ¡Vaya golazo que acaba de marcar ahí! Delante. Vaya golazo. Bueno, pues lo que iba a decir. Bueno, pues ya sale la cuarta. Sí. Ya sale la ahí, ya está ahí. Y vamos a ver. 0-3, minuto 1 y medio de la segunda parte y esto ha tocado otro tema ya. Esto... Moralmente afecta. Vamos a nosotros. Es que psicológicamente, sin enrolla, a mí me quedan pocas esperanzas, lo siento. Estrella está a la deriva. Vamos a ver si consigue reaccionar un poquito el Valladolid. Habrá vida después de Ro. Lo veremos, lo veremos. Palón largo. La pide María. Saca ya rápido para Leti. Vamos a ver. Es que está muy bien cerrado el Burela. Enseguida... Sí. Ya estamos atrás. Intentaba meter ahí el pase Paula. No se rinde. Consigue irse. Sandra le la pasa atrás para Nai. Nai que mira para todos lados. Vamos a ver, vamos a ver. Paula, Sandra. Sandra para Leti. Leti atrás para María. María para Nai. Ojo, Nai. Para mí hay una pequeña falta ahí. Pero sigue el balón. En juego. Vamos a ver. Es bueno el pase de Paula para Nai. Pero no, ha podido llegar. Y... Balón para el Burela. Saque de... Puerta. No, saque de banda. La verdad es que es muy desesperante. El estar ahí en cancha. El saber que... La gente que sois. El que encima te expulsen a una. Sí. El que lo estás haciendo todo bien, pero es que encima no te quiere entrar el balón. ¿Sabes? La mala suerte. La rabia. La mala suerte. Vamos a ver si viene un poquito de suerte. Vamos a ver, Sandra. Ese chul se va afuera. Y... Balón para la portera Yossi. Y a saca en corto. A y D. Para Peque. Peque. Es bueno el pase para A y D. Vamos a ver. Ha salido fuera. Sí. Lo ha visto el árbitro. Pero no estamos bajando a nadie. Y... Balón para el Valladolid. Nai. Para Paula. Paula que sube el balón. Poco a poco. Otra vez para Nai. Nai. Y ahora sí se la da a Leti. Pisa el balón. Y va a ser balón para el Valladolid. Arbitro todo el rato empujando. Paula. Que va a sacar de banda. Pide un poquito de distancia. Se la da Nai. Nai que se lo piensa mucho. Había que haber hecho algo ya. Y se la da Sandra. Ojo que puede tener complicaciones ahí. María. Largo para Leti. Qué pena que no ha controlado ese balón. Dani. Sí. No sabes cómo coger el micro hoy. No es que lo he estado moviendo porque la vez que me muevo pues lo tengo que mover. Entonces me lo pongo así mejor. Madre mía. Ahí. Ahora viene ahora María. Y el Valladolid. Que tiene que tranquilizarse un poco. Tiene que tomarse... El problema es que necesitas marcar. Ves que se van pasando el minuto. Que van ellas arriba y... Y el ansia, ¿sabes? El ansia viva. Bueno. Se ha apagado hasta la grada, ¿eh? Porque antes estaban ahí haciendo ruido. Ahora ya nada. Ha habido... ¿Qué ha pasado? Bueno. Ha habido choque, ¿no? Sí. Creo que lo ha dado con el balón en la cara. Sí. Pero no... Pero vamos. Yo creo que... ¿Qué chica lo ha pasado? No sé. A lo mejor. Leti se ha agachado simplemente a coger aire. Por si acaso le saca tarjeta. Por si acaso le saca tarjeta. No, porque lo ha dado con el balón, ¿no? Bueno, con este árbitro no se sabe. Ah, bueno. Bueno. Yo hubiese seguido la jugada. Si el árbitro no para el juego, no hay peligro de nada. Hombre, si se ha quedado parada, no... Por eso, pero el árbitro puede decir, oye, párate, que se ha hecho daño, ¿qué tal? Ya, pero bueno, es que eso es muy relativo. Bueno, pues tiempo de muerto pedido por parte del Valladolid. Parece que habrá que aclarar algunas ideas después de esta expulsión de Ro por doble amarilla. Sí. Pues la camiseta de portero jugador está escondida. No sé si se la va a ir a jugar. Pero claro. ¿Ro es la portero jugadora? Saldrá Naila. Bueno, Ro está dando más vueltas por el vestuario. Sí, pobrecita. Ha aparecido por una puerta, por otra. Bueno, nos saluda Dani Morate, desde Florencia. Ah, Morate. David, supongo. Muy bien, sí, me imagino, ¿no? Saludos a David, que todo vaya bonito y bien. Bueno, pues tempo muerto en cancha, 0-3 para el Vurela. Parece que de momento se ha hallado los puntos de Lalo García. Mira, todavía queda mucho partido, pero el Valladolid solo tiene un cambio y Ro no está ni en el banquillo ni en la cancha. Es en la puerta del vestuario. Poco más que decir. Es que yo estoy muy deprimida ya. No va a decirme una palabra. Es que sé cómo se sienten. He estado ahí y sé lo que es, ¿sabes? Claro. Ahí veía a Narro, que está en la puerta. Estaba Pablo enfocado, haciendo el primer plano de Ro. No lo he visto. Bueno, mira, la camiseta, deportera jugadora. Ya, ya te lo he dicho, era... Dos cambios por parte del Vurela. Pues ha salido Maite, está Peque, está Lidia y está la número 5, Dolo. Qué rápido me aprenden los nombres. Sandra va a sacar de banda para Tata, que también ha salido. Van a jugar con todas, ¿sabes? Sí, sí. Iba a decir que también ha salido el torneo, ojo. Pero, ¿qué no va a salir ya? Así que están todas. Paula, que pide movimiento o distancia o no sé qué. Ahora, Tata, rube el balón para Sandra. Sandra atrás para Tata. Otra vez para Paula. Pero Nailan está muy detrás. Paula para Gai, sí. No tiene confianza, por así decirlo. Sandra, línea de fondo. Era bonito el regate. Sí, balón para el Vurela. Se ha decidido por la grada, Rho. Allá en la izquierda. No quiere hacer el cambio, Paco. La va a dejar de portera. Sí. No lo entiendo. ¡Uy! ¡Qué pena! Ha estado atenta ahí, Sandra. Qué pena que ese rechace. No ha acabado dentro de la portería. Yoshi, que saca para Lidia. Lidia se lo piensa una y otra vez. Y lo saca de banda. Dolo con el balón para Peke. Yo creo que no ha habido nada ahí. Tata va a sacar de banda para Paula. Paula, es bueno, pase largo para Leti. Estaba sola. Vamos a ver qué puede sacar de ahí. No sé. ¿Corner? Sí, es córner. Bueno, córner. Algo positivo. Vamos a ver. Todavía queda mucho partido por delante y se puede hacer. Paula. Paula para Nai. Nai. El balón había metido para Tata. Sí. Y ha tenido que meterle la pierna Peke, me parece que ha sido. Jugar 15 minutos con portero jugador va a ser arriesgado, ¿eh? Bastante. Pero, ¿qué nos queda? Si no. ¡Tata! ¿Corner? El balón es córner otra vez. Bien. Sigue el peligro en la portería de Yossi. ¿Tienes problemas técnicos? Que ha sido ya al de abajo. Vale, vale. Al de abajo. ¿Hay alguien abajo? Al de abajo. ¡Corner de nuevo! ¡Ah! Bueno, pues ahora sí. Ahí saque de puerta ya. Yossi saca largo. Intercede también Paula. Vamos a ver si conseguimos aprovechar esta oportunidad. No. Pero mantenemos el balón. Sandra para Leti. Leti para Nai. Que ya ha pasado el vídeo del campo. Tata. Tata que sube el balón. Es bueno el paso exterior. Ahí a Sandra. Ojo que puede haber peligro. Ojo que puede haber peligro. Lidia tira. Y el chum sale muy desviado. Si hubiera continuado y se la hubiera dado a Dolor se quedaba sola delante de la portera. Por tirar se la ha ido fuera. Pues menos mal, menos mal, menos mal. Que siga tirando. Bueno, bueno. Ahora se pone bien esto, eh. Nai está emocionante ahora. A pesar del resultado parece que podemos. Paula otra vez para Nai. Nai. Alguien tiene que cortar hacia adentro. Si no, no avanzamos. Es que no. Claro, exacto. Vamos a ver. Va a sacar Paula. El corto ya para Nai. Que ahora esta banda. Tata. Tata para Sandra. Sandra. Vamos a ver que saca de ahí. Es que yo hubiera puesto el portero jugador a Paula. Porque parece que no entra tanto. Y a Nai la hubiera dejado que hiciera el juego de centro del campo. O sea, de centro de la defensa para intentar jugar más eso. Sí, más con eso. Pero bueno. Yo sí. En defensa nos cambiamos a... Largo para Peca. Eso he dicho yo antes. Que me parecía raro que no la cambiaran defensa. Pero Paco ha dicho que no. Bueno, pues a arriesgar a tope. Bueno, pues a sacar. De desperdidos, ¿no? Al río, venga. Tata para Sandra. Considera que es más rápido. Así, ¿sabes? Sandra para Nai. Nai que se lo piensa, se lo piensa, se lo piensa. Sandra está reventada. No sé si se hubiera dado cuenta de que se acaba de agachar a respirar. Porque no puede más. No le llega el aire a los pulmones. Y todavía quedan 14 minutos. Madre mía. Tata. Bueno, así se corre menos, pero... Se ha equivocado. Me estoy dando cuenta de que Sandra lleva la espinillera por el lateral. La izquierda. Es verdad, sí. Tiene la espinillera girada. O como que algo le cubre toda la... Se le habrá ido, sí. Se le habrá movido en algún... Bueno, ya se la colocará. O se acordará cuando le den una patada. No, si en realidad, bueno... No sé a ella si la pasará igual. Aunque en fútbol está más acostumbrada a llevarla. Pero a todas las jugadoras de fútbol nos molestan mucho las... ¿Por qué se la coloca ahí a dredo, no? Las espinilleras. ¿Por qué se ve que ahí recibe patadas? ¿Quién sabe? Ojo, chud. Eso lo acaba de haber intentado. Tiene que abrirse alguien. Tiene que abrirse alguien. Nay, recupera el balón Maite. Rief al balón. La recupera Nay. Ojo, ojo, ojo. Balón dividido. Le acaba de quitar el disparo. A Peke. Se le ha quitado Odolo. Le ha quitado el chute a Peke. Le ha quitado el disparo. El chat está apagado. Yo creo que está como nosotros, muriéndose las uñas. Tensión. Tensión. Al máximo. Última hora. Peke. Para Maite. Vaya pase. Qué bueno. Ojo, la velocidad de Peke. Qué bien. Sandra. Sandra aguantando y tirándose en el momento punto. Espléndida Sandra. Mira, se acaba de colocar la espinillera. Sí. La ha notado ya. O no se ha oído. Que también puede ser. Sí, sí. También puede ser. Bueno, pues Peke que va a sacar de banda. Vamos, Tata, que llegas. Ese balón a Maite. La presión de Tata ahora es buena y hace retroceder el balón hacia Yoshi. Yoshi para Maite. Maite para Lidia. Ahora hay falta, hay falta, hay falta. Falta. Falta y no sé si merecedora de algo. No, no, no. Tarjeta no. Se iba. Pero... Sí, pero... Pero bueno. No ha sido... Pero bueno. No, no lo veo para la tarjeta. Es que si no pone el listón muy... Muy arriba y no. Nay. Por el balón. Para Tata. Tata para Paula. Es bueno el pase para Leti. Ay, por favor. Qué mala suerte. Qué pena, qué pena, qué pena. Lo está intentando el Valladolid y el Burel hasta... Porque no se puede meter dentro de la portería. Si no, estaría dentro. Ojo, sí. Pensé que había... Bueno, acaba de haber un comentario. ¿Cuál? Esa tarjeta. Ha salido fuera, ha pita el árbitro y tú has tirado fuera. Ya, pero es la segunda o la tercera vez que pasa, ¿no? Ya, bueno. Pero alguna vez la tendrá que sacar. Sí, mira la tarjeta. La primera tarjeta amarilla. Arroz. Intentaba ahí el Chutata. Eso es bueno. Recupera el balón el Valladolid. Nay. Ya pasa el medio del campo. No hay que contar. Paula. Paula se hace un lío. Y otra vez fuera. El balón de Lidia. Que siempre dispara de ese lado. Ya. Se le va siempre para allá. Bueno, vamos a ver lo que puede seguir aguantando el Valladolid con este portero jugador. El balón de Tata para Sandra. La pisa. Es que yo la daría. Necesito que sea el juego mucho más rápido. Entonces el... Tata. Los toques tienen que intentar ser el primero. No. Dos. No. Ya. ¿De qué te ríes? No, que he dicho yo a Juanlos el tío. Ah. Pues que... Dani está en su mundo. Vale, vale. No, no, pero él estaba atendiendo. Estaba... En su mundo. Me parece correcto lo que ha dicho. Tata, que saca ya para Paula. Que se le están tomando algo. Oso, llegar ahora y tirar. Mover rápido. Hay que mover rápido. Hay que mover rápido. Mira, Leti está ahora mismo sola. Hay que mover rápido. Tata, Tata, para Sandra. Vamos a ver si consigue sacar algo de ahí. Intercepta el valor. Ojo, ojo. Lo dejéis tirar. Qué poquito ha faltado. Al canto de un euro. Creo que no se han dado cuenta de que no había portera. A la hora de defender. Ha intentado ahí el chute desde más allá de medio campo. Podolo, pero ha salido fuera. Chicas, de primera, de primera. Estreando indicaciones desde aquí. Echando una mano con sus indicaciones técnicas. Y ya tiene el balón Paula para el Nai. Sale Lidia con todo. Y ha cometido un error. Ahora hemos visto el hueco Nai. Se ha atrevido con todo. Recupera el balón Paula. No tienes que perderlo. Y consigue el fortalecimiento. Es que están... Vaya presión que están haciendo ahora de repente. Madre mía. Lidia se ha vuelto... Vamos. Pero ha hecho mal. Ha descolocado a todas con eso. Nai, que se la juega con... ¡Ay, por favor! Pero no puede tirarle el grupo sola. No. Y jugadoras como... Salta más arriba. Tiene que estar. La pobre que está lleno del banquillo. Que tiene que estar sufriendo también. Si sufro yo. Que no estoy este año. Si sufro yo. Que no he vestido esa camiseta. ¡Ay, madre! Peque que controla muy bien ese balón. Pero no hace lo mismo con el pase. Va a ser saque de banda. Muy cerquita de la portería. Paula. Es verdad. Hoy hay poca gente en el chat. Sí. Hay dos. Hay un dúo. Está Remy. Jona, Remy. Alguien más con Remy. Con David y Jona. Y Jona. Si hay alguien más que hable. O que calle para siempre. Recordemos que hay que dar a actualizar para... Sí, que el chat está un poco escondido. A lo mejor para ustedes no. Pero bueno, por si acaso. Ojo, recupero el balón del Burela. Y otra vez el balón que... Yo creo que el trabajo de esta semana del Burela va a ser tiros a puerta cuando no hay portero. Sí, sí, sí. Por lo menos lo necesitaría. Me acuerdo del año pasado, porque muchos equipos no jugaban de cinco, porque le íbamos ganando y tal. Y me acuerdo que marcábamos muchísimos goles desde mediocampo. ¿Cómo la ha pegado a Bea? ¿Cómo la ha pegado a Naila? Y ha salido ese balón fuera. Qué pena. Se ha abierto mucho a banda y se ha salido fuera. Va a sacar Maite, que busca ya Peque, que se da la vuelta. Balón para Lidia. Bueno. Lidia. Interceta bien Tata. Paula que coge el balón. Paula, sí, para Leti. A la otra banda. Leti para... Están esperando a Naila. Yo creo. Sí. Porque a lo mejor la ve que habrá de haber aprovechado ese contraataque. Venga. Tata. Ha habido mano. Sí. Muy clara. Bien, 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 bien. Y lo ha reventado. Bueno. Bueno. Poco a poco. Un chute directo aquí, ¿no? No la vamos a jugar tocando. No, pues toca ya. Chuta, Naila. Chuta. Y... Qué poquito ha faltado. Vamos a ver. Leti sigue con el balón. Lucha, lucha. Y ahí falta. Bien árbitro. ¿Falta? Sí, sí, sí. La ha empujado con las manos. Si empujas así, bueno. Había visto yo que intentaba llegar y no... Vuelve a sacar rápido el Valladolid. Paola busca el chute. Arriba. Otra vez he visto una mano ahí empujando tímidamente. Tata se lo ha pensado demasiado. Vamos a ver, Sandra. Intercepta bien Maite. Recupera el balón ahí. La posición sigue siendo de Valladolid. Cogentida, dice. Ojo, se ha equivocado ahora Paula. Maite, Maite para Lidia. Otra vez para Maite. Y fuera. Lo estuve en razón, ¿eh? Lo sube. Otra vez fuera. Se desespera el entrenador, ¿eh? Madre mía. Sí, estaba bien para colocarla. Pero si es que... Bueno, no voy a hacer cosas raras, ¿no? Que síganla así. Seguí así. Sí, por favor. Estaba viendo agua, perdónenme. Me iba a arrancar yo a comentar, me ha dicho. Ya, pero no me cubres. No me hace la cobertura. No riesgo, no riesgo. Bueno, posesión perdida por parte del Valladolid. Valor para el Vurela. Peque. Que habla con su entrenador. No sé de qué. Es que nos faltaron los micros a los entrenadores. Ya lo he propuesto yo. Eso ya... Lo he propuesto yo. ¿Sí? A los reyes magos. Ya lo he pedido. Pues es que de momento prefiero una conexión buena a internet. Ah, vale, es verdad. Luego ya, pues ojalá podamos hacer mucho más. Peque, para Lidia. Es que sería un lujo el tener internet normal. ¡Ojo Lidia! Y ha fallado. Se va, saque de puerta. Saque de puerta, sí. Porque ya el repliegue es inmediato. Mira dónde está Maite. Qué diferencia de estatura entre Peque y la portera. Es Maite. Bueno, Maite. Pero vamos, Peque también es pequeña. Si no, Peque me había fijado que... Uy, qué bonito lo había hecho Tata. Iba a ser córner. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, balón para Nay. Nay, que abre para Paula. Paula que se ha equivocado un poco al controlar. Pero se ha ido milagrosamente. Maite que intercepta el balón. Hay que salir ahí. Nay, hay que salir para cubrir. Y esos goles, 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 goles. Fíjate. Fíjate, eh. Pues... Lo difícil lo mete. Y cuando es un tiro más complicado. Cuando es un tiro más complicado. Con tres cuadras de Valladolid en medio. Que se ha regateado una otra. Y bueno. Ha logrado el vuelo. Atrela marcar su cuarto gol. Sí. Bueno, 0-4. El arriesgar, ¿no? Pues... 9-22 para el final y... Pues que esto va a estar así, ¿no? Podríamos haber empezado a jugar de 5, ¿verdad? Sí. Sí, porque hemos empezado a jugar muy bien. La próxima vez... 0-0, da igual. Con 5. Se inicia con así, con 5. Yo he visto equipos hacerlo. ¿Sí? Jugar. Sí, porque... Tiene que tener muy... Vamos, muy trabajado ese... Cuando no tienes portera y... Te toca jugar con una jugadora. Claro. Tata, que busca el chute. Intercepta Yoshi. Y quiere marcar Yoshi. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera. Yoshi, Yoshi. Campeona del mundo, pero no meta gol. Bueno, pues nada. Y que ya saca para Paula. Brasileña. Muy bien, Dani. Buena deducción. Es que no me acordaba quién había ganado, macho. ¿Qué ha dicho? Brasileña. Digo, sí, buena deducción. Es que no me acordaba, no me acordaba. Sandra. Intercepta ahí Maite. Ese chute. No, no. Pues buena portera, ¿eh? Sí, sí, no. Sí... Solo con verla dices. Es buena. Seguro que es buena. ¡Ojo! Y otro. Ha equivocado ahí Tata. Vamos a ver. Y digo, no. Ha fallado. Uf. Ha fallado Lidia. Que lo falla. No sé cómo está fallando. Madre mía. Tanto. Bueno, no sé. A lo mejor nosotros bajamos y lo hacemos peor. Es que el otro gol ha sido ahí, ¿no? En el campo de regateando. Y ahí hay un tiro que es a 10 metros y lo falla. Uy, Dios mío. He visto la cesión. Pues por poquito. Sí, sí. Porque ha pegado el saltito a Nice. Y no... Ojo, otra vez, otra vez. Puede haber peligro. Tiene que soltar la Nice. Saca rápido Peque. No, no saca rápido. Se la da Maite. Es que es lo que te comento. Tiene que jugar. Se la da Peque. Perdona, Estrella. Sí, no pasa nada. Te dejo hablar. Pero parece que hay peligro. Tiene el balón en el Burrela después de años luz. Y el balón sigue. Ojo, Maite. Buen balón. Parada de Nice. No, comentaba que al atacar de 5 los pases tienen que ser rápidos. Y estamos jugando... ¿Sabes? Ellas están cómodas. Si es que no... Simplemente con bascular para un lado y para otro lo tienen defendido. Hay que moverse más rápido. O sea, hay que moverse y mover el balón. Claro. Si lo paras, lo piensas. Si das el pase, ¿sabes? No les da tiempo a... Eso, les da tiempo a colocarse. Perfectamente. De hecho, el juego de 5 se trata de eso. Claro. Sube el balón en el Valladolid. La tiene Nice. Nice para Tata. Se la devuelve. Pero sí. Esta para Sandra. Hay que devolverlo ya. Mueve ahora aquí. Lidia que lo intentaba otra vez. Hasta que no marque, no se va a casa. ¿Quién? Lidia. Se va a quedar en medio del campo toda la noche tirando. Madre mía, qué empeño. La van a dejar luego, después. Sí. Madre mía. En vez de estirar... El Valladolid ya no tiene ninguna portuguesa. No. Fíjate. Ojo, que se ha hecho daño Paula. Y madre mía. Bueno, sigue corriendo. Eso es bueno. Ahí. Recupera el balón Lidia. Vamos a ver. Maite la pisa. Pone un poquito de calma. Vuelve a pisarla. Llega Leti para la ayuda. Y ahora ellos en el balón. ¿Qué es lo que interesa? Balón. Peque. Peque. Y te toca ahí. Quitar el balón. Tata. Qué bien. ¿Ves? Está jugando a lo que quiere ahora Lurela. A mover bola y tener posición. Balón para Valladolid. Bien. Eso. Otra vez. El árbitro ve lo que quiere ver, ¿sabes? Sí. Bueno. No se habrán traído las gafas. Quítate las lentillas, Dani. Déjaselas. Sí, ¿no? Lo mismo que adelantamos algo. Paula, que sube con el balón tímidamente. Sin saber muy bien qué hacer. Un buenito, ¿no? Por maquillar esto. Maite. Fuera. No sé qué va a sacar de banda Nay. Oye, empieza a hacer frío aquí, ¿no? ¿Empieza? Este lleva con frío todo el partido. No sé por qué. Yo no tengo frío. Es que vengo hoy muy guapo, entonces a lo mejor por eso. Es verdad. Se viene aquí con camisita, jersey. Madre mía. Hay que ir elegante por la vida. Sí, sí. Nunca sabes lo que te puedes encontrar. A ver, Nayo, ojo, Sandra. ¡Oh! Llega el gol del Valladolid. Vamos. Bueno, parece imposible. Pero ha llegado. Ha llegado. Hasta Remel ha cantado casi antes que nosotros. Sí, muy escorado ahí a banda. Bien, ha entrado bien. ¿Cómo lo has visto? Bien. Bueno. Sí, ¿no? Gol perfecto. El golpe ha sido perfecto. Donde la quería poner. Y ahora simplemente vamos a seguir así, que falta mucho. Vamos ahora, vamos a ver. Tres contra dos. Hay falta ahí, por favor. ¿Se tira sola o qué? Es que claro. Madre mía. Vamos. Dudo. ¿Cómo es posible que eso no sea falta? ¿Sabes? Dudo, dudo que una guerrera como es Leti se tira al suelo. Lo dudo. Bueno, pues ya lo dice Remel. Vamos a seguir así. A ver si es verdad. Le intentaba otra vez. Sandra me ha metido ahí bien la pierna. Maite. Tampoco hace cambios el Vurela, ¿eh? No, el Valladolid tampoco. Bueno, es que eso... Si los hace me quedaría un poco... ¿Cómo? Sale Laura. Sale Laura con las muletas. Tata que sube el balón y buscaba ahí. No sé si el chuter pase, pero la cosa es que ha salido mal y va a ser menos mal balón para nosotros. Venga, Tata. Dani queda, Dani. Va, Tata, va, va. Perdí los más altos. Sí, te van a ver igual. No quise molestarlo. Ah, bueno, vale. Paula. Allí abierta. Paula, qué bueno para Leti. De primeras ahí. Uf. Sacado el balón, Maite. Hay que sufrirlo. Y sigue el peligro a seis minutos del final. Vamos a ver. Nice. Ha podido equivocar. Y es un gol de Peke. Sí, por fin. Pues otro gol de Peke. Esta no se queda después a tirar, ¿eh? Está entrenado bien los tiros desde lejos. Bueno, pues llega el quinto gol del Vurela. Después de esa leve ilusión que llegó con el gol de Sandra. Bueno, que tiene jugar con cinco jugadoras. Paula para Tata. Tata para Paula. De primeras, hombre. Movemos. Vamos a ver. Otra vez a iniciar. Sandra que bascula de un lado a otro en el punto de penalti pidiendo la bola. Ahora sí la han visto. Se ha abierto un poquito más. Y tiene que cederla otra vez atrás. Tan atrás, no. Otra vez. Balón para Naive. Para Tata. Y qué pena. He intentado dar la media vuelta para darle palacio a una Sandra. Ahora sí lo tiene. Se equivoca al dar el pase. Pero consigue recuperar el balón. No, hombre. No ha pasado a Manolo. Y encima la pitan hasta la hace falta a ella. Joabar. No sé qué la pasa a Tata. El tobillo, creo. El tobillo. Vamos a ver. Se hace silencio en el pabellón, ¿eh? Joabar. No hay más cambios. No, no, claro. No puede pedir el cambio el árbitro. Bueno, parece que va a seguir. Es que ha mirado el árbitro. No, nada. Ha mirado así. Sí. Sí. No puede. Tata no puede jugar, ¿eh? Tata está... Uf. Uf. Bueno, Peque, ojo, puede haber peligro. Atrapa Nye y sale Nye. Vamos a ver. Nye contra el mundo, Nye contra el mundo, Nye contra el mundo. Qué bien. Mamá, me voy a la guerra. Qué maravilla. Sí, falta. Sí, falta. Espectacular, Nye. Como siempre. Ah, no, es falta. ¿No es esta? ¿Qué ha hecho Nye? No. Yo no he visto nada. Ah, o sea que... Ha pitado. No, no, ha sido falta. No, 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 falta no. Es indirecta. Ha sido una cesión lo que ha pitado. Ah, acá. Pero yo creo que había pasado al medio del campo. Vamos, no lo sé. Mira. Solo... Pero dásela a... Ay, voy a decir una cosa. La falta la ha sacado en su campo. Ya, por eso... No, pero es la cesión es donde hace el pase. Pero de los cuatro segundos, ¿sabes? Es que hay que... Para pasar al medio del campo, puede ser. Puede haber sido a los cuatro segundos. Pero si era Naira que tenía el valor... No, pero la han sacado... En realidad era en el medio del campo. No sé por qué la han sacado. Eso es otro tema. Es que no sé muy bien lo que ha sido. No entiendo al árbitro, no. Porque ha pitado una indirecta, pero como tampoco la han protestado, no... Se vuelva... No sé. Es que tampoco hay que pedir pedazas al Olmo. Vaya. Y Paula no... No mete la pierna. ¿Qué ha hecho Paula ahí? Pero chica... Bueno... Yo sí con el valor 4.35 para el final. Esto está ya muy acabado, muy acabado. Y intentaba ahí meter la pierna ahí Rho, pero ha salvado Sandra y Nair. Ya no veo a Rho. Ya no está en la grada. No estaba en la grada allí y se ha metido. Hombre, se habrá quedado fría y tampoco es... Si tiene frío este con su adera. ¡Ojo Sandra! Vamos a ver, línea de fondo. ¡Uy! Uy, 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 que casi la lía Maite. ¿Quién es? ¿La 17? Maite, sí. ¿Cómo se ha sonado la carne de Sandra contra el parque? No sabéis cómo quema eso. Mira, hablando de la reina de Roma que por la puerta asoma. ¿Eh? Que estoy viendo a Rho saliendo del vestuario. Sí, ¿dónde? Much. Allí. Ultravisión. Pues Leti para Nair. Nair para Paula. Paula otra vez para Nair. Cuatro minutos para el final. Leti. Otra vez para Nair. ¿Cómo? Este no, no. Para Sandra. Tata. Tata, Dani, Tata. No, no, Tata, Dani. Pensaba que el pase le iba a... Ay, madre. Me anticipaba lo que pensaba que iba a hacer Tata. Ay, con el balón. Otra vez para Sandra. Hay que buscarlo, hay que buscarlo, hay que buscarlo. Es buena la pared. Se ha equivocado ahora ahí. Otra vez se ha hecho Dani. ¡No! La he dado con la cabeza, ¿no? ¿No la he dado con la cabeza? Y Sandra está en el suelo también. Saca la tarjeta que quieras. Las que quieras. No sé qué le pasa a Sandra. No, porque la que se había hecho daño antes era Tata, ¿no? Sí, pero ahora Sandra. Sí, es que así de lejos parecen la misma. Pues... Está complicado esto, ¿eh? ¿Complicado? Ahora te das cuenta que está complicado. No, yo quiero hacer una reflexión. A ver, reflexión. Necesitamos más jugadoras. ¡Hombre! Es buena reflexión. Pero ya no solo, no sé, es que no se puede. Es que ahora se te lesiona otra jugadora y es que se acabó. O sea... Claro, se acabó. Son siete jugadoras. Bueno, pero ocho, no son ocho. Lau está lesionada. Ah, bueno, dices ahora. Pero todavía es en plantilla. Lau ya está lesionada. Para empezar. Eh... Vale, ahora mismo tendrían que tener un cambio si no pasen de cinco. No, dos cambios. Bueno, claro. No, tendrían uno. Uno. Porque no está... Claro, si la roja... Por la roja. Se te lesiona otra... ¿Y qué haces? Claro. ¿Qué haces? Se te merma el equipo de una manera que... Es que... En realidad, estás jugando al límite cada día, cada partido. Cada partido estás jugando con el problema de... Y si me expulsan, ¿qué pasa? Y si me hago daño, no puedo, ¿sabes? Entonces, es un problema. La limitación que tiene de... No puedo hacer esto porque si hago esto, a lo mejor no... No sé. Sí. Pero... Otro gallo cantaría si a lo mejor, aparte de estas cinco jugadoras que tenemos... Pero no se contaba con la pérdida de Rita y de Andréia... En ese momento, pues... Claro. Sí, porque Rita... ¡Uy, gol! ¡Uy, gol! ¡Uy, gol! La portera se lo ha comido, ¿eh? Pues tirando de orgullo y de fuerzas y de todo... Consigue marcar el Valladolid el segundo gol. Se lo ha comido y bien comida, ¿eh? A 2,34. Dani, luego te dejo hablar. Perdón. A falta de 2,34. La diferencia es de tres, pero casi insalvable. Dani. No, decía que se lo ha comido la portera. Vamos, es que Leti está pidiendo intensidad porque... No es que no se pueda, pero oye... Es el orgullo. Claro. Y se lo está corriendo ella, ahora. ¡Vamos, arriba! Parece que Sandra tiene problemas todavía con ese tobillo. Ahora la presiona, se ha visto que no puede. Es que Sandra también está machacada, físicamente. Y Nay dice que saque de banda para el Gurela. Están cansadas las jugadoras del Gurela, ¿eh? Imagínate cómo están las del Valladolid. Porque no ha hecho cambios. Pocos cambios. Sí, no. La verdad es que ha jugado con siete jugadoras. Ocho. Es lo común. En realidad, lo común en un partido disputado es que juegues con las siete... Las esenciales. Siete, ocho jugadoras con las que tienes confianza. O sea, luego partidos más sencillos, tal. Pues rotas todo el banquillo y demás. Pero si os fijáis, casi todos los equipos... En partidos así importantes, ¿no? Porque te lo ves tan difíciles si juegas con los jugadores esenciales. Bueno, Paula, que pide un poco de calma, pero... No sé. Es que ahora, ¿qué haces? Queda un minuto cuarenta. Pues sí, ir a marcar otro, intentarlo. Seguir así, intentarlo y hasta que se acabe. Qué remedio. Pero si tienes una lesionada. Porque Sandra, entrecansada y que está un poco tocada. No, Sandra está... Es físico, vamos. Es físico, es igual. Bueno, vamos a ver. Ojo, Sandra. Es que tienes el palo, por favor. Es que maravilla, ¿eh? Ganar el palo y... Es que... ¡Madre mía! Por favor. Miriam dice... ¡Qué grande es la Capi! Vamos, Pucela. Grande, es muy grande. Buena entonación en lectura esta... Gracias, Dani. Paula, que sube el balón. Vamos a ver. Algunas últimas jugadas otra vez. Tata lo intenta. Balón fuera. Saque el banda por el Valladolid. Mueve ya. Paula. ¡Qué bien! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, por favor! ¡Qué bien la habían hecho! ¡Qué bien la habían hecho! Y otra vez balón fuera. Menos mal que nadie no la ha dado de cabeza. No, no la ha tocado porque... Ella la remataba casi. Yo creo que si la toca, entra ese balón. Ya. La llega a peinar un poco. ¡Ay, ay, ay! Paula, para Nay, otra vez. Creo que me repito. Bueno, va a tocar... Es que fue una grabadora. Paula, para Nay, Nay, para Tata. 50 segundos. ¡Ay, por favor! Y ya va a contrapié, Daniel. Se va acabando esto. Queda 49 segundos. Esto va a morir ya. Tiene una oportunidad ahora Maite. Ahí he tenido que salvar ahora a Paula. Y 43. Sí. 43. Una pregunta. ¿Vais a hacer alguna entrevista hoy? ¿Vos a hacer una entrevista? No. Yo creo que no. Hoy no. No se puede hoy, ¿verdad? Es que... No quiero forzar a alguien a sonreír. Después de... Es que es muy... Es muy chungo. Por eso os lo iba a decir. Claro. Vamos, lo estaba pensando ahora mismo y... No, no... No está la cosa como para... Respeto, por así decirlo, no sé. Habrá partidos para entrevistar. Yo creo que... No lo haría mucho. En malos momentos ya hemos entrevistado también y hoy tampoco, ¿no? Quería entrevistar a Nay. Eso seguro porque ha vuelto. Por su vuelta. Pero la vamos a ver más días. Precisamente Nay con el balón para Paula. Queda largo y atrapa en dos tiempos. Siempre. Siempre en dos tiempos. Yo sí. Me he fijado. Le iba a decir... No está segura. Es el Jabulani, este balón. Maite. Lo intenta, pero Nay está atenta. Tiene el balón. Es que cuando hace así las paradas son balones que te vienen al pecho para agarrar, ¿no? Sí. Y ella lo... Lo bloque. O sea, lo... Sí, lo para. Pero eso es peligroso. Y luego ya la coge. En lugar de... Eso. En lugar de bloquear, lo para y la coge. Eso es. Manías brasileñas, yo creo. Sí. O que desde pequeño va a empezar así a jugar, ¿no? Desde pequeña y... ¿Quién? La portera. Ah, es que estaba leyendo el chat, perdón. Estaba perdido. No, es que estaba diciendo Remy darle recuerdos a Tata. Y estaba pensando en cómo dárselos. Luego, a la salida, se los doy yo. Vale, este se encarga de ello. Si no... Bueno, si no lo recibe, es culpa de Estre. Bueno, chicos. Estre. Pues nada. Poco que decir. Que es una pena. Una pena ir al descanso 2-0. Porque esos dos errores puntuales nos han hecho... Pues tener imprecisiones y acabar con este resultado. Pero bueno. A seguir adelante. Es que no se puede... Otra cosa. Y la expulsión de Night... La expulsión de Rock, que para mí es injusta la primera tarjeta amarilla. Porque creo que no era necesaria. Y bueno. Una pregunta. Si tiene que hacer algún fichaje, ya no... Ya me lo ha preguntado él. Pero yo no sé nada. Y supongo que estarán intentando. Pero es que es una mala época. Es difícil. Bueno. Dani, ¿algo que decir? No, pues que con lo que hay hay que seguir luchando para el resto de la temporada. Y el partido de hoy, con la expulsión de Rock, se ha puesto mal. Porque es una jugadora importante. Y luego prácticamente ya en la segunda parte se ha sacado portero jugador y ya ha estado funcionando. Pero no se ha visto. No se ha visto ocasiones. Sí, hay gente de Colombia aquí viéndonos. Sí, pero ahora tienes que saludar a Anay. Bueno. Luego yo doy recuerdos a todos. Uno por uno, ¿vale? Anay de Catalina. De su familia. Vale. Y a Tata de Remy. Estamos felices. Y están felices. ¿Vale? Nosotros también. Estamos muy felices de volver a verla en las pistas porque... Sí. Es una gran jugada. Sí. Y mejor persona. Pues sí. Pues... Primer partido, chicos. Quedamos este 2012. Y hemos palmado. Bueno. Bueno. Nos quedan son así. A ver si les traemos mejor suerte. Va al siguiente. Sí, a ver qué tal. Pues nada. Todos ustedes. Esperamos que vuelvan a vernos dentro de dos semanas. Supongo que será. Aquí estaremos. Y aquí estaremos con todos ustedes. Si nos lo permiten. Adiós. Adiós. Chao. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Y dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. En Guías, la mejor información. Claro. No hay localizado. No hay localizado. No hay localizado. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Y dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. En Guías, la mejor información. Claro. En Diacolor, claro.